La semana pasada o la otra, no me acuerdo. Fui al cine a ver Rápidos y Furiosos 10 y después de verlo en pantalla grande esto y esto y esto y esto salí desquiciado del cine sobreestimulado con la percepción de la realidad completamente alterada por culpa de un grupo de guionistas que escribieron una escena que dice dos camiones chocan de frente y explotan por algún motivo que pueda o no ser explicado más adelante lo que provoca que Toledo tenga que saltar de un dique con su auto. En fin, salí del cine y tuite esto. Si, le di el puntaje más alto, el puntaje perfecto, las cinco estrellas el mismo puntaje que le puse al padrino el mismo puntaje que le puse a psicoses pasa el tiempo y me tranquilizo respiro y se probablemente exagere o quizás no la tuve que ver de nuevo más tranquilo para definir el puntaje final en este simpático video voy a repasar toda la película para ver si esas cinco estrellas en Letterboxd tienen sentido o hay que empezar a bajar para ver realmente si Rápidos y Furiosos 10 es la obra maestra que pensé que era. Por eso hoy, entre los resumos y nomás La familia es un típico plan comparte la risa, la bronca y el pan La familia te invita a pasar en las buenas y en las malas siempre va a hacerte un rubán La cosa empieza con Toretto enseñándole a manejar a su hijo y acá nos podríamos preguntar che, ¿qué nene no era blanco? Pero no me voy a detener acá porque si creen que esto es lo más inconsistente de la saga es porque no estuvieron prestando atención así que dejamos pasar este recasteo y seguimos Ah sí, se enteraron que lo de tener fe es un meme así que lo van a decir a cada rato Ey, se van a comer un asadito en el patio de Toretto donde está toda la muchachada y la abuela de Toretto interpretada por la mismísima Rita Moreno Ah sí, se enteraron que lo de mi familia es un meme así que lo van a decir a cada rato Y ya lo dije en el video que le dediqué a la parte 9 no me gusta que se autoparodien lo de tener fe fue una respuesta seria que le hizo Toretto a Miguel Rodríguez cuando ella le preguntó cómo sabía que el auto iba a amortiguar la caída porque para ellos realmente los autos amortiguan caídas la gracia de esta saga es que se tomen muy en serio todas las ridiculeces que hagan ya en la 9 se empezaron a autoparodear y ahora lo siguen haciendo así que media estrella menos cuestión de los personajes más odiosos de la saga Roman, el hacker y la hacker y el personaje que supo ser uno de los favoritos y que revivió dos veces al pedo porque acá no hace nada se van a hacer una misión a Italia mientras que Toretto y Miguel Rodríguez se van a peinar la coneja no más tranquilos cuando de repente un misterioso personaje llega a la casa de Toretto ¿Paul Walker revivido digitalmente? No, por suerte no todavía no pero estoy seguro que se viene en cualquier momento es la mismísima Charlize Theron que está moribunda golpeada y cansada pero aún así tiene un pelazo ¿Pueden creer que la gente la criticó mucho a Charlize Theron por su corte de pelo en la película pasada? ¿Cómo pueden osar criticarle algo a Charlize Theron? ella se puede hacer el corte de Cynthia a la muñeca de Angélica y le quedaría bien y respetuosos en fin Charlize viene a pedir ayuda a los rápidos y furiosos así que mientras ella les cuenta qué pasó Toretto la escucha con su cara de te escucho atentamente pero aún recuerdo que me quisiste matar dos veces y que además maldaste a mi señora así porque Charlize Theron le mató a la Germo Vin Diesel que también es la madre del pibito ese cambia pieles pero Toretto podrá hacer muchas cosas menos rencorosas así que la escucha al flashback parece que Charlize estaba en su guarida hackeando algo con su supercomputadora que puede hackear todo lo que quiera cuando de repente llega el verdadero villano de esta historia Jason Momoa ¿Quién es Jason Momoa? al flashback nos trasladamos al rápidos y furiosos 5 cuando Toretto y Paul Walker le chorearon la caja fuerte a Reyes arrancándola de la pared con los autos parece que Reyes tenía un hijo el mismísimo Jason Momoa que vio cómo lo mataron al padre y cómo lo mataron a él pero él al final lo estaba muerto todo lo contrario estaba vivo vivo y con ganas de vengarse de Toretto volvemos al presente o sea al primer flashback donde Jason le pide a Charlize en una computadora esa con la que se puede hackear todo el mundo para encontrar a Toretto y vengarse no te la doy le dice Charlize Enon entonces voy a matar a todos tus seres queridos dice Jason Momoa no tengo seres queridos dice Charlize Enon no te estoy hablando a vos le dice Jason Momoa le estoy hablando a Juan Carlos que le secuestró a Germu porque parece que Jason investigó quienes eran todos los guardias de seguridad de Charlize Enon les investigó la familia y les secuestró a alguien así trabajan para él y entonces todos los pibes se ponen de su lado y Jason Momoa se lleva al coso hacker ese y Charlize se caga a piños con 45 guardias a pesar de que ella es hacker y no tiene por qué saber pelear pero sabe pelear porque en el universo de Rápidos y Furiosos las reglas son diferentes a nuestro universo los autos funcionan como amortiguadores de caída y todo el mundo sabe pelear esta es la nueva filosofía de Rápidos y Furiosos si, ahora sé de esas cosas en fin un párrafo parte merece Jason Momoa que compuso un personaje mezclando a Jack Barrow el Joker de Jack Nicholson a Lex Luthor de Jesse Eisemmer y a Guillermo Franchella en Brigada Explosiva mañana Roma ZULOPIO fue muy polémico lo que hizo que el público quedara dividido pero para mí, para mí en una saga donde Bean dice siempre está con esta cara siempre tiene los labios apretados haciendo que parezcan un culo fruncido le viene muy bien que Jason Momoa le ponga onda capaz que se fueron un poco a la mierda en esta escena donde está hablando con unos cadavres pero bueno, por lo menos Jason Momoa propuso algo volvemos al presente presente Charlie le dice a Toretto cuidado que se viene Jason Momoa y también le dice unir fuerzas para derrotar a este enemigo en común y de ahí a Charlie se la llevan a un hospital al día siguiente quieren hacer una reunióncita y se enteran que los otros cuatro pelotudos están en Roma pero es una trampa una trampa de Jason Momoa hay que avisarles no, pará, pará, pará ¿cómo que no contestan? ¿cómo que no contestan? si están ahí al pedo en el balcón hijos de puta son todos hackers hackean cualquier cosa en la película anterior hackean un satélite te pueden hackear hasta el culo para saber cuándo cagás y cuándo no y no pueden mandarles un audio de whatsapp avisándoles que es una trampa ¿qué tienen? el celular apagado no tienen señal no compraron el roaming yo me puedo creer que Toretto rompa un techo de un pisotón pero me parece inverosímil que no se puedan comunicar entre ellos por teléfono perdón pero esta inconsistencia amerita media estrella menos cuestión que se van a Roma y efectivamente es una trampa de Jason Momoa él tiene una bomba gigante y la quiere mandar al Vaticano para matar al Papa y acá se vienen escenas de acción imposibles que madre mía los hackers van en el camión y se dan vuelta con un cable y no les pasa nada del camión sale una bomba que no solo es gigante sino que también es imparable y rompe todo Roma algo explota cerca de Toretto y con apenas girar un poquito la cabeza evita quemarse toda la cara Miguel Rodríguez salta con su motito con mucha onda la bomba está por aplastar a esta adorable mujer con sus dos perritos Toretto ve la situación y empuja a la bomba y acá la mejor parte de la bomba está por explotar Toretto se tira de un puente con su auto choca un andamio el andamio se da vuelta le pega la bomba la tira al agua Toretto se pega un palo y a pesar de no tener cinturón de seguridad no se hace nada y la bomba explota el Papa sobrevivió lo que podría indicar que el plan de Jason Momoa fracasó pero no todo lo contrario triunfó porque Roma se hizo mierda y los rabios y furiosos quedaron como los únicos culpables convirtiéndose en las personas más buscadas del mundo Toretto se va a hablar con Jerem Mirrer que le dice algo así como si seguís laburando esto si te van a terminar muriendo todos tus amigos jubilate de una vez y listo apareció dos minutos adelante de un croma y seguramente cobró dos palos verdes mi respeto Jerem Mirrer me saco no tengo sombrero pero me lo saco y acá los personajes se dividen por un lado Toretto por otro lado Miguel Rodríguez y por otro lado los cuatro peores personajes de la película ¿con qué grupo quieren que empiece primero? no, no pueden elegir están presos de mi estructura narrativa pero si quieren hacer algo pueden dar una buena me guste a este video y una buena suscribida y una buena comentada y seguidme en Twitter que tengo Twitter y en Instagram que tengo Instagram y en Twitch que tengo Twitch sigo además de los grupetes que ya te dije antes se suma uno más ¿se acuerdan de John Cena? el hermano de Toretto que en la película anterior era el villano que quería matar a Toretto que era un terrorista que quería dominar el mundo ¿se acuerdan que tenía siempre esta cara de malo? ¿por qué era malo? bueno, olvídense de todo porque acá es el tío copado lo único que va a hacer John Cena es cuidar el toretto y ser gracioso tan bipolar tenés que ser para que un año quieras dominar el mundo y el otro dedicarte a cuidar a tu sobrino puedo aceptar que los villanos de una película sean aliados en la película siguiente porque me crié viendo Dragon Ball y eso pasaba todo el tiempo puedo aceptar que este era mecánico y rengo y de repente ser un hacker karateka sin renguera pero de repente John Cena que quería dominar el mundo con esta cara de orto ahora sea el tío copado pero eso no es lo peor no, no, no lo peor es que esto ya pasó es la segunda vez que pasa en la 7 Jason Staten era el villano quería matar a Toretto le mató a un amigo le puso una bomba en la casa lo único que quería era matar a la familia y en la película siguiente lo único que hace es cuidar al hijo de Toretto otra vez lo mismo perdón, pero no media estrella menos por esta pelotudez mientras tanto Toretto él se va a ver a Sil donde se encuentra con Jackson Momoa y acá van a correr carrera porque se acuerdan que esta era una saga que empezó con carrera bueno, ellos se habían olvidado pero se acuerdan de nuevo y corren una carrera y toda esta escena es completamente al pedo todo esto es una excusa para que Toretto conozca a esta mina que es la hermana de su difunta esposa y la verdad que no se da una idea de la cantidad de huevos que me chupa la hermana de la difunta esposa de Toretto pero a Toretto si le importa entonces Jason Momoa la secuestra y se encuentran ahí en la autopista y Jason Momoa le chupa la cara a la piba Toretto se pone en modo McGeever y de un tanque de nastro perdiendo entonces ata unos cables mete un fierro ahí lo arranca, lo acomoda con una sola mano así con una sola mano y lo usa para sacarse de encima unos malandrines que ingenioso Toretto que tipazo después lo caga un poco piñas a Jason Momoa pero él se caga de risa porque vio Batman y se da cuenta que eso queda bueno cuestión que Jason podría matar a Toretto hoy mismo pero no, no puede queda poder porque Toretto tiene una puerta de un auto como escudo pero no, no es que no puede es que Jason Momoa no quiere matar a Toretto él en realidad quiere matar a Toretto quiere matar al hijo de Toretto ¿qué hará Toretto para defender a su familia? lo veremos en breve porque ahora hay que hablar de Michelle Rodriguez en la escena de la autopista de repente y de la nada aparece Brie Larson con un trajecito turquesa bien peinada recién mañana y con una ametralladora ¿de dónde salió? ¿por qué creyó que el vestuario ideal para un tiroteo en una autopista era un trajecito turquesa? no se sabe estas preguntas no tienen respuesta ¿está claro? ok polilla ella es la hija de Q Russel ¿se acuerdan que estaba Q Russel en esta saga? bueno, no está más ahora está su hija ella también es miembro de la agencia esa donde trabaja el padre y se junta con este tipo que quiere atrapar a los rápidos y furiosos porque son un peligro y para que ella entienda que son un peligro les muestra escenas de las cosas que hicieron escenas de otras películas directamente agarraron escenas de otras películas y las hicieron pasar como material de archivo esto de la 4 esto de la 7 esto también es de la 7 o sea, no tiene sentido que tengan esas imágenes porque no había cámaras filmando eso podrían haber recreado esas mismas escenas como si fuesen no sé, filmadas de un satélite tienen la plata y la tecnología para hacerlo y un público lo suficientemente permisivo como para creerse que justo hay un satélite filmando ahí pero esto es una derretiada viejo son unos ordinarios y en otro momento está Toretto viendo fotos que tiene ahí en la pared y también son frey de la peli o sea, ahí no había nadie para sacar una foto yo te puedo bancar que se tiren en paracaídas con los autos que Toretto salga de un avión en llamas y no le pasa nada yo te puedo bancar que vayan al espacio con el auto mirá lo idiota que soy que me creo eso pero esto no esto es muy berreta viejo tan tarado no soy es una demostración de que ya no hacen las películas con tantas ganas como antes media estrella menos cuestión que Brilharson con sus inexplicables zapatos con pinchos se mete en una cárcel completamente surrealista con una puerta compleja al pelo para ayudar a Michelle Rodríguez a escapar le mete una puñalada para que la lleven a este hospital completamente surrealista con un robot capaz de operar pero pará no sé si vieron el spin-off de Hopper Jobs pero ahí el villano es tipo mitad humano mitad cyborg así que esto existe en el universo de Rapids y Furiosos así que este robot que te opera no es tan raro cuestión que que te cuento que justo le interna la idea la ha dicho de Charlize Theron y se escapan gracias a que a Charlize Theron le quedó a mano una computadora que puede hackear sin mirar sin conocerla sin saber si tiene Windows 98 o Linux sin tener ni la más puta idea de lo que está haciendo y así se escapan se recagan un poco a piñas y salen de la cárcel que está en el medio de la Antártica del piso emerge un submarino si te juro porque es que no lo estoy inventando emerge un submarino y cuando te diga quien lo maneja te vas a caer de culo te vas a levantar y te vas a volver a caer no les cuento más si después te lo cuento porque ahora hay que hablar de los personajes más odiosos de la saga yo no sé porque Vin Diesel se encapricha con poner a esta gente son unos personajes de mierda esta dupla es odiosa me reí más con el pianista de Roman Polanke que con los chistes de estos imbéciles ella está el pedo o sea al principio era importante cuando apareció porque era la hacker pero ahora son todos hackers así que está el pedo el único que zafa es Han pero acá no hace nada en un momento se come un muffin loco y pasa esto y listo ese es el único chiste con drogas que hay no me gusta la droga para qué lo revivieron si no van a hacer nada y para qué metieron en la película anterior a la hija adoptiva de Han que peleaba re bien y qué sé yo para que en esta película no solo no aparezca sino que ni siquiera la nombren qué manera de meter personajes al pedo viejo y encima haciendo chiste de mierda todo lo que hacen estos cuatro es al pedo y sumado a la escena de Brasil que también está al pedo le saca muchísimo ritmo a la película y esto hace que baje media estrella más bueno lo único interesante que hacen estos cuatro boludos es encontrarse con Jason Statham tienen una pelea de 10 segundos y Jason así como vino se va bueno Jason vamos a Toretto John Cena y Toretito se encuentran en la autopista para tener así el último enfrentamiento que obviamente abre la sección increíble John Cena maneja un auto capaz de tirar misiles increíble Toretto se tira con su auto de un avión y eso no se hace nada él sino que tampoco se hace nada su auto increíble John Cena apunta los misiles para abajo para salir volando y sacarse de encima algunos malatrinas dos helicópteros se enganchan el auto de Toretto y el auto de Toretto tiene tanta pero tanta potencia que no solo los arrastra sino que los hace chocar increíble Toretto golpea con el helicóptero prendido a fuego al auto de Jason Momoa donde también está el hijo pero por suerte no les pasa nada y no solo no les pasa nada sino que hace que Jason se distraiga para que el hijo salte del auto que no solo está en movimiento sino que también está dando vuelta sin control y caiga sano y salvo dentro del auto de Toretto increíble y ahí terminan en un dique donde Jason Momoa tiene dos camiones a control remoto Toretto y Toretto quedan en el medio los camiones se lanzan contra él él se tira del dique los camiones se explotan y una marea de fuego gigante persigue a nuestros héroes pero ellos son más rápidos y más furiosos que el fuego y logran escapar caen al agua y salen como si nada increíble que estresante pero esto no termina acá porque Jason tiene un as bajo la manga una bomba en el dique explotará la bomba sobrevivirán Toretto y Toretto eso lo veremos en la próxima entrega porque esta termina ahora si termina así porque se viene la parte 2 y la parte 3 datos que se dan de vital importancia para el desarrollo de la saga 1 la persona que sale del submarino es nada más ni nada menos ni nada más que la mujer maravilla alto plot twist que fue parte del equipo de Toretto hasta que murió en las 6 pero al final no estaba muerta todo lo contrario estaba viva viva maquillada peinada y en un submarino que emerge en el hielo en el medio de la Antártida 2 en un momento los 4 personajes más odiosos del mundo llegan a ayudar a Toretto pero los derriban con una bazooka aparentemente están muertos pero obvio que no están muertos 3 el que sí está muerto es John Cena que se sacrificó para ayudar a Toretto pero obvio que no está muerto acá nadie está muerto nadie está muerto más que la saga misma 4 en una saga post crédito aparece un encapuchado policía que fue llevado hasta allá por el mismísimo Jason Momoa este policía es nada más ni nada menos ni nada más que La Roca Vuelve La Roca que después de haberse bajado de la saga prometiendo no volar nunca más después de haberse peleado con Vin Diesel para irse a desea triunfar como un campeón y terminar fracasando vuelve con el caballo cansado al lugar de donde nunca debió irse Rápidos y Furiosos 10 queda con 2 estrellas y media y se posiciona cómoda en el puesto 8 en mi top de películas de la saga ¡Felicitaciones! Pégale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos ¡Punto! ¡Besitos, besitos! ¡Chao, chao! ¡Ya! Buenas noches